Vamos a dar inicio a esta hermosa graduación del nivel primario. Vamos a presentar a cada uno de los integrantes y para ello nos molestemos las palmas para cada uno de ellos. Así que vamos a recibir las palmas a la tutora Liniana Valdivia, que ella hace su ingreso en las palmas para ella. Para tomar su respectivo lugar. Y en este hermoso cruce de violentes vamos a empezar a llamar a la alumna Taís Arantza Amaya Tineo. Y las palmas para ella, por favor. El cruce de violentes. Ok, las palmas para la Taís. Miró también la cámara. Señor fotógrafo. Por el siguiente alumna vamos a presentar a Cassandra Belén Yerlaté Palacios. Así que las palmas para ella. ¿Hay nada más, por favor? ¿Hay nada más? Cassandra, aquí al centro. A ver, a los siguientes alumnos que van a conformar esta lista, quédate lo que su compañera haga para que de esta manera sea, pues, de una forma ordenada. Listo. Las palmas para Cassandra. Se les vuelve a repetir a los padres de familia que hoy estamos de fiesta. De fiesta de graduación. Así que para ello, por favor, a cada alumno se les va a dar las papas correspondientes. Seguimos con la siguiente alumna. Y ella es Rosita Emily Arantel Basache. Adiós para ella. Gracias. Gracias. Ok, para tomar su respectivo lugar. Seguidamente vamos a invitar al alumno Christopher Vela Sánchez. ¡Aplausos para él! Ahí en el centro, por favor, Christopher. Más adelante, más adelante. Ahí, mirando a la cámara. Listo, se va a dar el favor. Entonces Christopher va a tomar su respectivo lugar. Bueno, seguidamente vamos a invitar a la alumna Luana Fernanda Ángulo Castro. ¡Aplausos para ella! ¡Aplausos para ella! Ahí, mirando a la alumna. ¡Ajá, con una bonita pose! Listo, ella va a tomar su respectivo lugar. Listo, se va preparando la alumna Cielo, Gabriela Vargas Ramos. ¡Aplausos para ella! Ahí están las fotitos para Cielo. Y también va a tomar su respectivo lugar. De igual manera, vamos a invitar a la alumna Karen Isabel Caparachín Mueva. ¡Aplausos para ella! A ver la alumna Karen Isabel Caparachín Mueva. ¡Aplausos para ella! Listo, seguimos mencionando a cada uno de los alumnos en esta tarde. Y vamos a llamar a la alumna Isabel Alessandra Zandabria Gamero. ¡Aplausos para ella! Y se va preparando también el alumno Jeico Dominic Correa Yobas. ¡Aplausos para Dominic! ¡Aplausos para Dominic! ¡Aplausos para Dominic! Seguidamente vamos a invitar al alumno Edgar Alejandro Dixen Cornaulica. ¡Aplausos para Dominic! ¡Ai, hola! ¡Ai, hola! ¡Ai, hola! Así como aplaudimos a Edgar, tenemos que aplaudir a cada uno de los integrantes de la promoción. Así que vamos a continuar con la presentación de la alumna Yadina Alexandra Firova. ¡Adelante, Yadina! ¡Aplausos! 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 ¡Ahí está? Caminita para la foto. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Celebramente también se va avisando la alumna estrella González Paz. ¡Aplausos! y la palma de la estrella vamos a invitar a la siguiente alumna y nos referimos a Zumi Luz Guadalupe Cinchi adelante Zumi ahora vamos a empezar por los caballitos los balones de la evaluación 2022 en Ipsus y vamos a recibir con las palmas para Christian Jeremy Llanos y la palma de Jeremy seguidamente se va a estar también el alumno Yomar Rodríguez Alba y Juan también tiene su chara zapatito con respectiva ahora vamos con una amica vamos a invitar a Génesis Isabel Mandujano de igual manera vamos a invitar a la alumna Lisset Ariadna Quispe Corroña adelante Lisset sorprendiendo para las cámaras nos mandamos a sesión también vamos a quitar a una romita más y nos referimos a Adriana Mejía Ríos aplausos para ella aplausos pero vamos con un caballerito y nos referimos a Isaías Sebastián Pérez Pivas adelante ahí está la partida ahora vamos a para tomar su repitido asiento ahora vamos a presentar a la última integrante de la promoción pero no menos importante y nos referimos a Perina Molina Pilaca adelante Perina aplausos 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 mirando la cámara por favor ahí ahí ok, van a tomar su posición los alumnos de la promoción 22 que por nombre lleva Enixus de esta manera también estamos y cabellos queremos que le demos las palmas a todas las promociones esta tarde